con el América, ¿por qué no hacen lo mismo? Por fin, señoras y señores, por fin el Atlas de Guadalajara consigue su primera victoria y es de esas que a los rojinegros no saben, ha triunfado en la menina, y dejaron de jugar y sin 11 fechas ganas la primera vez, mira Marioni como peleó eso hay que aplaudirle a Marioni, Tomás Boyle le da el gafete de capitán a media semana y Marioni se bajó con el equipo pero el Atlas no dejaba de pelear el Atlas no le habían salido las cosas ayer hace goles en la primera parte, aprovecha muy bien y lejos pelear muchísimo y no le alcanzan cambiando de estilo jugando más práctico más fácil, más sencillo y tratando de tomar con la serenad claro, obviamente sobre todo en la fase que vive el Atlas es la que le está sujetando, sujetar a un rival es penal no, no se emociona, no se emociona y eso no, por supuesto que es un penal su valor rojinegro exagera pero es un penal claro sujetar a un rival es una de las y Marioni muy bien el gol aquí de Droguel el partido fue interesante Tecos está mejorando también comparación al inicio de arranque de Teguotecos Tecos ya se ve un equipo también más sólido, un equipo más equilibrado más balanceado, pero realmente ahí va eso, ahí va eso ahí va eso ahí va eso hay, 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 hay viene Zapito, Zapito, Zapito Zapito ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!